Vamos que me quito la indumentaria de la compañía. Vamos con este video entonces. ¿Qué cosa es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Por qué la economía va a reventar favorablemente? Favorablemente cuando pase el coronavirus. La gente está muy preocupada. La gente dice, ¿y ahora qué me espera? ¿Qué hay para mí? ¿Qué voy a hacer cuando todo esto se termine? ¿Me quedé sin trabajo? O gran parte de la compañía va a ser despedida. Quizás van a haber algunas reformulaciones. Muchas compañías se están dando cuenta que en realidad no necesitan tanto personal. Este es una suerte de experimento en términos de recursos humanos. Recuerden, la gente de recursos humanos son todos unas ratas. Lo voy a volver a repetir. La gente de recursos humanos son todos unas ratas. Entonces, este es un espectacular experimento. Sin embargo, la historia lo demuestra. Países que estuvieron en guerras, que estuvieron involucrados en guerras espantosas. Llámese la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Ni hablar lo que le vino a Estados Unidos después. Con el conflicto de Corea, Vietnam, la tormenta del desierto de principios de la década del 90. Si no me equivoco, 90-91. Creo que principios de enero del 91. Corríjame si estoy equivocado. 2003, la invasión de Irak por el tema de las torres. Las torres gemelas de Nueva York. Entonces, y todas las guerras que hay en el Medio Oriente, en el mismo África, devastaciones, Ruanda, Sudán del Sur. En fin, ya conocemos todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Todos estos países, cuando terminó la guerra, todos se recuperaron. Todos se convirtieron en grandes naciones. Todos, 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 sin excepciones. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania se fortaleció de tal manera que terminó intentándolo por segunda vez. Por segunda vez, la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, cada vez que peleó una guerra mundial, terminó fortalecido. Después de la Primera Guerra Mundial, terminaron sacando una cantidad de automóviles. Fue una cosa increíble. Surgieron muchas, muchas compañías. Muchas compañías. Automovilísticas, digo, ¿no? Lo que ahora todo el mundo admira a Elon Musk. Ya Estados Unidos, en aquel entonces, la estaba rompiendo, ¿ok? Me voy a hablar de Japón. Después del ataque de Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, si no me equivoco. Corríjame si estoy equivocado. Perdió la guerra y se comió un par de bombazos. Un par de bombazos. Americanos, desde acá. Terminó siendo una gran nación, una enorme nación. Enorme, enorme. Japón es un país que tiene 75, 80 millones de habitantes. Un tremendo país, ¿ok? Manteniendo su propia cultura, por supuesto. Japón siempre es Japón. Japón no va a cambiar, ¿ok? Lo único que han cambiado es que les encanta... Otra vez el camión de basura. ¿Qué cosa, ven? Lo único que el japonés ha cambiado es que les encanta el golf y les encanta el whisky americano, ¿ok? Americanos, perdón, americanos. Después de una situación insufrible, devastadora, demoledora, después de un apocalipsis... Qué lindos son esos periquitos. Viene el remanso, viene la calma. Y estas naciones se hacen grandes. Acuérdense de mí. La gente dice, oh, lo que va a tomar, macho, va a tomar demasiado tiempo, va a tomar seis meses, la economía se va a caer. Nada, loco, nada. Hoy se cayó la bolsa, es cierto. Hace un mes que la bolsa está a las patadas. Ya van a ver ustedes lo que viene después. La bolsa va a subir, loco. El Dome, el Nasdaq. La misma bolsa. Van a subir así, loco, van a subir. Olvídate. Va a venir un periodo de abundancia de la puta madre. De la puta madre. Un periodo de abundancia increíble. Italia se va a convertir en una enorme nación. España, España, también se va a convertir en una enorme, el mismo Reino Unido, cosa curiosa, que ya es una enorme nación. Más que nación, un reino en este caso. Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte, ¿no? También se van a convertir en un enorme reino, en este caso, ¿no? Y España también, otro enorme reino. Todos estos países van a salir fortalecidos. Todos. ¿Por qué se los digo? Porque yo soy una persona de ventas. La gente de ventas ve las cosas de manera diferente. Nosotros somos, por naturaleza, optimistas. Siempre que vemos un cliente, lo primero que pensamos es, le clavo la venta. No pensamos en, no, no sé, quizás, tal vez, quién sabe, por ahí. De repente, no, no, no. Nosotros decimos, sí. Se vende, se coloca el producto. Porque es nuestra mentalidad. Es nuestro DNA, ¿ok? Estamos formados de esa manera. En inglés se dice word wire, de esa manera, ¿ok? Como que nuestros cablecitos están conectados de esa manera. Viene del inglés. Cuando pase todo esto, si lo hacemos, si ustedes sobreviven, los que me están viendo, si yo sobrevivo acá, nada está asegurado, loco. Yo estoy obligado a trabajar. A mí, yo, 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 yo trabajo para una gran compañía. Yo, va, no sé, yo podría decir, me ofrecen la oportunidad de quedarme en casa si yo quisiera, ¿ok? Y después, ¿qué, loco? Después, adiós. Después te despiden, de repente, no lo sé, no lo sé. Nadie sabe, pero yo prefiero trabajar. Me están ofreciendo la oportunidad y yo prefiero trabajar. Cinco días a la semana. Tengo dos días libres. Yo prefiero trabajar. Pa' no sé. Quizás por la edad, quizás porque ya, ya hice las cosas que tenía que hacer. Yo me puedo ir y decir, me puedo ir hoy y decir, ya, ya está. Ya logré lo que yo, lo que yo quería, lo que yo buscaba. Lo cual es triste porque cualquiera diría, pero no te quedan más cosas. Sí, por ahí sí. Pero en realidad, yo ya logré los objetivos que tenía. Ya están logrados. Pero quiero vivir. Me encanta el fútbol, loco. No, me encanta el fútbol. Me encanta el fútbol. Me encanta el fútbol. Me apasiona el fútbol. Me apasiona el fútbol. No me puedo ir, no me puedo. Ayer me vi un partido completo, macho. Completo, completo. Me vi un partido completo. Me vi, me vi. En el nacional de lema, Perú-Ecuador. Perú-Ecuador. El partido completo, loco, completo. Completo. Perú-Ecuador, me vi. Comenzando el partido, se lesiona este muchacho Abraham. Perú-Ecuador, entró Araujo. Gol de Cuevita de penal. A los 30 minutos, un golazo ecuatoriano. Golazo, golazo. Un golazo, un golazo, un golazo, un golazo. No me acuerdo quién fue. Moreno, Moreno. Un golazo ecuatoriano. Y en el minuto 75 casi, del segundo tiempo, un zapatazo. Un zapatazo de este muchacho. ¿Cuál es su apellido? Un zapachazo. Ah, me olvidé, me olvidé, me olvidé, me olvidé. Defensa, defensa. Un zapatazo, 2-1. Y así comenzó la clasificación de Perú a Rusia 2018. Un zapatazo, un zapatazo. Ese fue el 2-1. El cuco de Perú-Ecuador, ojo, eh. El cuco de Perú. El cuco de Perú. El cuco de Perú. Me gusta el fútbol, loco. Me gusta el fútbol. Me encanta el fútbol. Me encanta el fútbol. Por eso me quedaría. Esa es una buena razón. La cerveza es otra razón. La lectura de la Biblia es una razón fundacional. Me voy a encontrar con este flaco. Me voy a encontrar con este flaco. Y me va a hacer muchas preguntas. Miguel, la cagaste. Yo lo sé, loco. ¿Qué le voy a decir? La cagaste, loco. La cagaste. Yo lo sé. Ya lo sé. Ya no quiero ni preparar lo que le voy a decir. Todos tenemos un encuentro final con el Señor. Él es nuestro abogado. Y me va a decir, te jodiste, Miguel. Hasta ahí llegaste. No hay nada para ti, loco. Tú vas de ese lado. Y de ese lado es todo oscuro, loco. Es todo oscuro. Es el infierno, men. ¿Qué es lo que me espera a mí? Yo voy directo y sin escalas. Acá no hay que yo acepte al Señor Jesucristo. Todo eso es la poronga, loco. Hay que vivir una vida cristiana. Si no la vives, te jodiste. Te vas al infierno. Punto. Son muy pocos. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Es así de simple, loco. No te gusta mala suerte. Léete otra Biblia. La Biblia es una sola. Está todo escrito ahí. Ni hablar. Hay pasajes espantosos. Anyway. Después de esto, todos estos países que están siendo vapuleados por el coronavirus van a salir adelante, loco. Con una fuerza que ustedes desimaginen. La abundancia que va a venir cuando se termine todo esto. Yo soy psicólogo. La alegría del corazón que se viene, loco. La alegría del corazón de que toda esta mierda se termine. La gente le va a gritar a la vida, loco. Qué linda es esta puta vida. Qué linda es esta puta vida. Yo lo siento cada vez. Yo hago jogging una vez por semana. Un poco de boxing al comienzo y después jogging. Cuando siento que estoy regresando, que ya estoy llegando a casa, loco, siento una alegría, loco, de haber cumplido la jornada. Es jodido. Cuando ya tienes edad, loco, salir a correr, no es tan fácil. No es tan fácil, no es tan fácil. No es tan fácil. Se te hace más complicado. Pero cuando se termine todo esto, 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 la gente, la gente no lo va a poder creer, loco. Vamos a tener más fuerzas para salir adelante. Vamos a trabajar con más fuerzas, con más vigor. Y esos países afectados, ni hablar lo que va a ser Nueva York, loco, Nueva York va a ser una cosa increíble. Chávez es un monstruo. Es la capital del mundo. Superó a Londres hace 70 años. Ni hablar, ni hablar, ni hablar, ni hablar, ni hablar lo que va a ser Nueva York. Va a ser una cosa increíble. Increíble, increíble. Va a ser la ciudad, el centro del mundo otra vez. Con una fuerza. Espectacular. Después de esto, no se viene el apocalipsis. ¿Ok? Después de esto, no se viene el apocalipsis. Se viene mucha abundancia. 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 El mundo va a crecer de una manera especial. En la misma África va a crecer. Todos vamos a crecer. Pero hay países que van a crecer más que otros. Los más afectados por este coronavirus. Esos van a salir con mucha más fuerza. Con mucha más fuerza. No sé si Trump se va a llevar las elecciones. No estoy tan seguro. No estoy tan seguro. Yo soy republicano, pero, va, no quiero opinar. No estoy tan seguro. No creo. Va, no sé. No sé. No quiero opinar. La verdad, no lo sé. No lo sé. Pero, este Biden, este Biden tiene un, tiene un toque mágico. Tiene un toque mágico, loco. Yo lo veo un poquito perdido, pero tiene un toque mágico. Ni comienza ni termina el mundo, loco. Se viene mucha abundancia. Mucha abundancia. Mucha, mucha abundancia. Se viene mucha abundancia. Mucha abundancia. Mucha abundancia. Todos estos pesimistas que andan diciendo que se termina todo, están completamente equivocados. Lo que se viene, loco, es espectacular. Lo que se viene es espectacular. Cuando se termine todo esto, lo que se viene es espectacular. Acuérdese ustedes de mí. Sí, va a tomar unos tres, cuatro, cinco, seis meses. Pero en nueve meses van a empezar a aparecer los monstruos. Los monstruos de países. Fortalecidos por haber vencido esta suerte de tercera guerra mundial. Tercera guerra mundial. Mira ahí. No lo es, por supuesto, pero se parece. Yo soy Miguel. Siempre para mí, Oscars. Siempre desde South Beach, Florida. South Beach, Florida. Los dejo. Chau, chau. Adiós. Chau, chau. Que tengo que trabajar. Chau, chau.